Canal 12, más visión en tu televisor. Canal 12, más visión en tu televisor. Y a quienes están visitando de manera constante nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Ahí tenemos información a cada instante de lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con la exhortación que realiza Monseñor Silvio Báez en relación a la celebración de la Purísima Concepción de María. El día de mañana se inicia la novena a esta Inmaculada Concepción y Monseñor Báez recomienda, por supuesto, hacer obras de caridad y guardar la sana distancia, evitando las aglomeraciones para evitar contagios. Veamos. El Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, exhortó a la realización de obras de caridad con los más necesitados, como celebración a la Purísima Concepción de María, cuyo novenario inicia este fin de semana. La situación que ha creado la pandemia este año nos obliga a ser discretos y a cuidarnos y a cuidar a los demás. Y ahí hay que evitar aglomeraciones y hacer que el contagio no sea mayor. Por otra parte, los gastos que exige la celebración de la Purísima ordinariamente son grandes y muchas personas hacen un generoso gasto en honor a la Virgen para celebrarla. Sabemos que este año muchos de nuestros hermanos en la costa Caribe Norte están padeciendo y están pasando necesidad. Entonces, esto cada quien lo debe decidir en conciencia, pero yo creo que dedicar parte o totalmente los gastos de una celebración en honor a la Virgen para nuestros hermanos, para ayudarles en sus necesidades, para colaborar generosamente, es un modo también de expresar nuestra fe. Y la Virgen María, Madre de todos los nicaragüenses, se alegrará de ver que esta vez compartimos, no con la gente que llega a rezar al altar, sino también con aquellos que más sufren, que son los preferidos de Dios. Entonces, esto se deja a la conciencia de cada quien, pero yo creo que este año las celebraciones de la Purísima tienen que ser un poco diferentes. También alzó su oración por los presos políticos, que permanecen lejos de su familia, como represalia por opinar distinto al gobierno de turno. No podemos caer en la indiferencia frente al dolor de estos hermanos, sobre todo cuando están en la cárcel injustamente. Llevar a la cárcel a una persona porque piensa distinto, porque expresa sus ideas políticas, porque se manifiesta públicamente, es un pecado vergonzoso a los ojos de Dios. Y debemos pedirle a la Virgen que esto desaparezca para siempre de nuestro país. A las familias que tienen presos políticos, que la Virgen sea su consuelo. Y a nosotros, alzar la voz y luchar para que esto desaparezca y no vuelva a ocurrir nunca más en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, la zafra azucarera se ve con afectaciones debido al impacto de los huracanes Eta y Iota sobre el territorio nicaragüense. Así lo reporta la Comisión Nacional de Productores de Azúcar. Estamos ubicando el material donde justamente informan sobre los estragos que causaron estos huracanes y que ha provocado que la zafra azucarera arranque un poco tardía. Vamos a escuchar declaraciones de Mario Amador. Las exportaciones de azúcar no se vieron afectadas por el paso de los huracanes. Sin embargo, lo que actualmente tiene retrasado es la zafra azucarera, puesto que hay dificultad para entrar a los siembros debido a las constantes lluvias y por la destrucción de caminos, dijo Mario Amador, presidente de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar. Tenemos áreas de caña que están todavía con dificultad para entrar porque ha seguido lloviendo, sobre todo en el sur de Nicaragua. Ha seguido teniendo precipitaciones en el norte de Nicaragua, en el Pacífico Norte, digamos, Chinandega y León. Ya inició la zafra. La semana pasada, al final de la semana pasada, el Ingenio Monterrosa. Esta semana inició el Ingenio San Antonio y esperamos que vayan avanzando. Ha sido una zafra muy difícil para ellos porque han tenido que reconstruir carreteras que se les habían dañado y tienen que invertir una cantidad de dinero para hacer obras de drenaje y evitar que los sueros se saturen más de lo que están saturados. En el Ingenio Monterrosa se retrasó 10 días, en el Ingenio San Antonio se retrasó unos 12 días la zafra. El Ingenio Montelimar probablemente tendrá un retraso de dos semanas también, 10 días. Y el Ingenio Benjamín Celedón es el que está un poquito más complicado, probablemente tenga un retraso de hasta tres semanas para iniciar zafra, como ahí el 10 de diciembre probablemente. Amador dijo que el retraso del corte de caña representa pérdidas. Eso representa pérdidas porque implica que las cañas que estaban maduras para cosecharse en un momento determinado se tienen que cosechar fuera de su tiempo y eso retrasa todo el proceso de corte de caña de los siguientes prohibidos. Entonces, al inicio vamos a tener probablemente una pérdida de unas 10 a 15 libras de azúcar por tonelada de caña, que puede ser importante, pero siempre tenemos la esperanza de que en la segunda mitad, en el segundo tercio de la zafra, pues digamos a partir de enero, las cañas empiezan a reaccionar a la cantidad de agua que han tenido y puedan acumular azúcar y eso nos compensa en parte. Entonces, creemos que podemos tener una zafra, tal vez unos 17 millones de quintales, si todo sigue así, y esperando, pues como digo, que las cañas se comporten bien y que en la segunda etapa, en la segunda parte de la zafra, en los meses de enero y febrero, tengamos una buena producción agrícola y también tengamos una buena acumulación de azúcares en las cañas. La empresa azucarera exportó este año 480 mil toneladas y con la zafra en diciembre generarán 36 mil empleos, dijo Mario Amador. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Siempre en temas económicos, el sociólogo y economista Cirilo Otero recomienda a los ciudadanos que están recibiendo sus aguinaldos saber invertirlos debido a la difícil situación que está viviendo nuestro país y que ha provocado, en muchos de los casos, carestías en los productos. Veamos. El sociólogo Cirilo Otero afirma que este año menos personas tuvieron acceso al derecho del 13º mes y los que lo obtuvieron deben de saber invertirlo, ya que las oportunidades que tiene el país es muy poca. Porque las oportunidades que tiene el país son muy pocas. Este país está en una economía quebrada y en unas perspectivas políticas, sociales, muy deprimente y posiblemente no haya una solución en el corto plazo, sino que va a ser en el mediano o en el largo plazo la situación del país. El secreto de administrar dinero es hacer un orden de prioridades. Y la prioridad en el grupo A, número uno, es la comida. Posiblemente seguido sería el asunto de la salud, ¿verdad? Y en tercer lugar, dejar los asuntos de ropa o algunas cosas que sean de lujo o algunos vicios que tengamos para el consumo. Porque eso nos asegura tener capacidad para resolver algunos problemas que tengan las unidades familiares. De lo contrario, vamos a estar en serios problemas porque la llegada de este dinero es temporal y hay que saberlo gastar de esa manera. Otero afirma que todos los bienes de consumo han subido de precio y más en esta época. Todos los bienes de consumo de las unidades familiares, de la población empobrecida, han subido. El queso, la tortilla, la cuajada, los alimentos líquidos, etc. Los frescos, las frutas, las verduras han subido enormemente. Pero es que se han combinado dos cosas perversamente. Uno, la crisis económica. Dos, la crisis política. Y tres, los huracanes. Eso ha producido mucha especulación y hay gente que se está aprovechando de esa situación y está mandando los productos más encarecidos. Efectivamente, toda sociedad en donde hay alto desempleo, hay ingresos bajos y el 70% de la población está en el sector informal, son sociedades en donde la inseguridad ciudadana tiene una expresión activa. Por ejemplo, hay muchos robos, asaltos, también personas que te van a timar o te van a engañar y te van a hacer daño. Noticias 12, Darlen Tellez. En otras informaciones, los trabajadores de la construcción están pidiendo empleos, pero con el debido respeto a sus derechos laborales. Castalia Zapata nos cuenta mucho más. Para los pocos trabajadores de la construcción en este 2020 ha sido difícil porque han encontrado violaciones a sus derechos laborales, dijo el sindicalista independiente Nilo Salazar. Bueno, para iniciar hay que señalar lo que son los proyectos de arrastre, porque si nosotros hemos escuchado, aquí ha habido bastante ambiente en decir que se van a hacer hospitales en Huilbe, que se iban a hacer hospitales al lado de Nueva Guinea, que iban a haber proyectos de agua potable en Nueva Guinea, en El Rama, en Blufi y en muchos municipios del occidente que hacían falta realizarse, como es Chinandega, el viejo Corinto, todo ese tipo de proyectos. Sin embargo, esa expectativa que había, que iniciaban estos proyectos para lo que era en el mes de noviembre, pues ya en noviembre terminó. Entramos a diciembre, que sabemos que es una época muy poca para hablar de fuente de empleo. Sin embargo, hay proyectos que, como te decía, en el proyecto de arrastre hay unos que sí están trabajando, como es el Hospital de León, que lo estaríamos viendo prácticamente prácticamente todo el próximo año para poder que se termine. A pesar de todos los problemas que hay ahí en ese proyecto, malas liquidaciones en estos momentos, que se dan a Guinaldo, que algunos trabajadores despedidos y los están liquidando mal, violentando el convenio colectivo, violentando los tipos de salario, están violentando el no pago de los viáticos, dormida de los trabajadores que no les quieren pagar y mandándolos a dormir hasta el suelo. Todo este tipo de problemas están ahorita sumándose en ese proyecto. Sarr dijo que aunque los trabajadores de la construcción tengan leves expectativas para elaborar, exigirán no se les violente sus prestaciones. Es que el problema es cuando nosotros decimos que se cumpla con la visión del aspecto laboral, que es el derecho al trabajo, el derecho a que todo lo que vos tenés en prestación social se te cumpla, pero también que se te cumpla el aspecto económico salarial. No es posible que aquí estemos los trabajadores con salario de tres años que fueron negociados y a los tres años actualmente todavía no hay una negociación favorable para los trabajadores. Eso es violación a los derechos, eso es carácter impositorio, eso es negativa de querer ver que la situación se ha puesto tan dura y que los trabajadores los tenemos castigados fuertemente. Como también si queremos hablar de las políticas tributarias que ha aplicado este gobierno, pues te ha golpeado tanto a los trabajadores como a los mismos sectores empresariales que después tenemos como causa el desempleo masivo al interno del país. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Aviles, asegura que esa institución ha desarrollado misiones en apego estricto a la Constitución Política de Nicaragua y además sin ningún tipo de distinción. Veamos. Durante la conmemoración al Soldado de la Patria, el jefe del Ejército destacó la participación de la institución en la situación de emergencia generada por el COVID-19 y los huracanes que impactaron en el país. Hemos aportado con todas nuestras capacidades y energías a la prevención y protección de nuestra población ante la pandemia provocada por el COVID-19, destacando el intenso trabajo del Cuerpo Médico Militar y unidades que han desinfectado más de 7 millones de metros cuadrados de instalaciones y espacios públicos en todo el territorio nacional. Igualmente, ante los dos huracanes que recientemente impactaron nuestro territorio y en cumplimiento del Plan Antedesastres aprobado por el Presidente de la República, fueron dispuestas las fuerzas y los medios necesarios para proteger la vida de miles de miles de hermanos nicaragüenses evacuándolos a lugares seguros. Ante estas circunstancias, nuestra solidaridad para todos los nicaragüenses afectados por la pandemia y los huracanes. Según el jefe militar, la institución que dirige ha realizado acciones apegadas a la Constitución y sin distinción de ningún tipo. A los miembros de nuestra institución que con patriotismo, dignidad, firmeza, disciplina y alto sentido de solidaridad han cumplido misiones y tareas en beneficio de todos los nicaragüenses sin distingo de ninguna naturaleza. y de manera especial a los 2.125 hermanos de armas que por su destacado desempeño hicieron méritos para recibir condecoraciones. Hoy, todos, absolutamente todos, reiteramos que seguiremos cumpliendo las misiones y tareas como lo mandata nuestra Constitución y las leyes y que en todos nuestros actos nada estará por encima del interés de la nación. El Ejército de Nicaragua es fuertemente criticado por la sociedad nicaragüense por su pasividad ante grupos paraestatales que atacaron a la población civil durante los actos represivos del gobierno durante 2018. Marcos Medina, Noticias 12. Ahora les presentamos el informe que ha brindado la Cruz Roja Nicaragüense en relación a su gestión humanitaria tras el paso de los huracanes Eta y Iota sobre el territorio nacional. Veamos. Cruz Roja Nicaragüense realizó la movilización de un segundo contingente de ayuda humanitaria que salió de la sede nacional en Belmonte rumbo a Guaspán. El domingo 15 de noviembre por la madrugada una flota vehicular compuesta por 17 medios comenzó el traslado de 80 toneladas de alimentos equivalentes a 5.000 paquetes y kit de higiene para las familias que resultaron muy perjudicadas por el fenómeno natural Eta. Hasta el día de hoy hemos llegado a más de 7.500 familias en las diferentes intervenciones que hemos desarrollado en Bilgui, en Prinzapolca, en Guaspán y hemos trabajado los componentes de respuesta humanitaria inmediata que tiene que ver con asistencia humanitaria en medios de vida, alimentación, que es una de las necesidades más inminentes que se está dando producto de las afectaciones que han hecho estos dos huracanes en menos de 15 días que ha azotado a Nicaragua y particularmente a la región Caribe Norte. La distribución de este importante insumo de alimentación es posible a la generosa donación de empresas, socios, organismos, instituciones y población en general. El Sistema para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres reconoció la ardua misión de humanidad que esta benemérita institución sigue realizando en pro de los más vulnerables. El amor, la solidaridad y la vocación de servicio motivó el largo peregrinaje sobre carretera, camino y cruce sobre agua. Acceder a tantas comunidades de Guaspán no fue fácil. En el viaje quedó evidenciado el altruismo de esta misión humanitaria, contando con la participación del voluntariado que con AINCO trabajó horas extensas superando todo tipo de riesgos. El río Guababún fue la primera encrucijada superada de estos héroes sin capa. ¡Cállate, pasá! ¡Cállate, pasá! Pero por el imponente ingreso del huracán Iota de categoría 5 en Puerto Cabezas, este convoy con alimentos no pudo seguir su viaje a Guaspán, por lo que coordinó acciones con autoridades del Consejo Regional de la Costa Caribe Norte e implementó su estrategia operativa de cara a atender las emergencias. Producto del impacto de Iota, la filial en Bilwi resultó severamente afectada. Y ese municipio quedó más desbastado pues dos huracanes tocaron ese territorio en menos de 15 días. La filial fue muy afectada, ¿verdad? perdimos mayor parte del techo de lo que es la bodega, la cocina, donde se parqué el vehículo se fue al 100% el techo y otros daños parciales donde se almacena el sistema de agua, el sistema eléctrico, el sistema de comunicación, el sistema de internet fue totalmente dañada. Llegando al puente Sisín, cruzar ese río que creció por la estadía de Iota interfirió por horas, incluso en ese momento no logró cruzar la planta potabilizadora. La decisión tomada en ese momento fue cruzar el río, mandamos a unos voluntarios de avanzada midiendo la profundidad del río y logramos ver que llegaban por lo menos hasta la cintura, que es una medida aproximada que podían pasar nuestros camiones que son de doble transmisión, iban adelante y logramos pasar con ayuda humanitaria. en la cintura, Está comprobado que la Cruz Roca Nicaragüense llega y moviliza el poder de la humanidad hasta donde más lo necesita el pueblo y con grandes dificultades como los pegaderos en caminos. Una vez superadas las malas condiciones, muchas familias de 26 albergues y más de 120 comunidades se alegraron por recibir alimentos para mitigar su necesidad. También hondureños, refugiados en Nicaragua, fueron beneficiados. Usted ya sabe, somos pobres y como perdimos toda cosa, toda comida, toda fruta aquí en las comunidades, pues a mí me da gusto y le doy gracias a Dios y a ti también, a Cruz Roja también. Me siento alegre gracias a Cruz Roja que ayuda a las personas mezquitas, pobres. Y le agradecemos a la Cruz Roja que lo que andan haciendo, de corazón se lo agradezco y mucho. Muchísimas gracias a la Cruz Roja que nos trajeron algo, nos ayudaron. Gracias a Dios y a ellos le estamos dando gracias y pues gracias a todos. A Cruz Roja que estamos dando gracias por esta ayuda que está ayudando. Y en nombre de la comunidad de Cabo, gracias a Dios lo que estamos unidos aquí en este lugar, Huaspán, Reococo. Es el amor de Dios para mi Dios. 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 Estos espacios se crean para que ellos puedan liberar, para que ellos puedan sentir, para que ellos puedan crecer después de estos eventos adversos. Nosotros sentimos alegres con Cruz Roja y los niños que vinieron a, le dieron sus lápiz y sus colores, hicieron sus dibujos y nos dieron gracias a todos los que nos ayudaron Cruz Roja Nescarabuense. Para el domingo 22 de noviembre, la planta potabilizadora que garantiza el componente de agua y saneamiento hizo su entrada, para garantizar el suministro de agua segura a los habitantes. Nos permite bajar, controlar el nivel de incidencia de las enfermedades que pueden ocurrir. Recordemos que los pozos quedan contaminados en esta situación y posteriormente al ser consumida la agua sin tratamiento, pues hay posibles brotes de diarrea en especial para la población. Le agradezco mucho a Cruz Roja Nicarabuense por dar esta agua potable, porque nosotros queríamos esta agua para beber. Los donantes son las personas, como yo siempre he dicho, son como las estrellas. Nunca las vemos, pero siempre están dispuestos a ayudarnos. La asistencia humanitaria seguirá con pasión y amor, dando acompañamiento en las próximas semanas. Dentro del Plan de Acción se estima llegar a más de 12.000 familias afectadas por ambos huracanes. Cruz Roja Nicarabuense. Seguimos movilizando el poder de la humanidad. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Al regresar más información para usted, acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted, acá en Noticias 12. Con el embargo arbitrario que se mantiene contra este medio de comunicación, se atenta contra la libertad de prensa y expresión en Nicaragua, señalan algunos juristas. Los embargos contra Canal 12 constituye un atentado contra la libertad de expresión de prensa, dijo el abogado Germán Orozco. Por ejemplo, el artículo 66 de nuestra constitución establece que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz y este derecho comprende la libertad de buscar y recibir información e ideas. Y entonces se violenta este derecho cuando el gobierno atenta contra los medios independientes. El régimen como todo gobierno autoritario con vocación dictatorial no admite la crítica y entonces pretende que todos los medios de comunicación sean una especie de caja de resonancia en donde no haya debate, en donde no hayan cuestionamientos, en donde no hayan críticas, sino que solamente haya un asentimiento a lo que hace el gobierno y que todo está bien. De manera pues que con ese actuar se están violentando numerosas leyes. Orozco afirma que en este caso no solamente se están violando la libertad de expresión de los nicaragüenses, sino también las normas como el derecho a la propiedad privada. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada que está contenido en artículos como el 5.7 de la constitución, el artículo 44 y el artículo 103 de la constitución hablan de la obligación del Estado de preservar la propiedad privada y con estas acciones están ejerciendo una especie de confiscación. También se está violentando contra la libertad de empresa contenida en el artículo 104 de la constitución porque atentan con una empresa privada que está constituida y que todos sabemos, todos los nicaragüenses sabemos que es una empresa que está pagando sus impuestos y que el gobierno está utilizando el poder judicial como un instrumento, como un instrumento para ejercer presiones a quien no piensa como ellos, para sacar de competencia a los pocos medios independientes que aún quedan. Y esto se debe también a la falta de audiencia que tienen sus canales de televisión y atentan contra los pocos canales independientes eficientes y que tienen mayor audiencia. Entonces hay que apelar a la sociedad civil, a una solidaridad, a un llamado a la sociedad nicaragüense para solidarizarnos con el Canal 12, protestar a la oposición, se le hace un llamado a que sea más beligerante en la defensa de la libertad de expresión. Noticias 12, Darren Tellez. Y organizaciones sociales también se solidarizan con los propietarios y trabajadores de este medio de comunicación. La Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos se solidarizaron con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio televisivo. Buenos días, la Asociación de Familiares de Presos Políticos nos solidarizamos con el medio de comunicación, con el Canal 12. Nosotros como asociación sabemos que esta violación a los derechos como medio de comunicación a la libre expresión que tenemos todos los nicaragüenses. Estamos solidarizándonos con el Canal 12 dado el apoyo que él ha tenido con nosotros para esta lucha en lo que es la defensa de los derechos de los nicaragüenses. Gracias. Karen Lacayo, presidenta de dicha asociación, aprovechó para pedir por la libertad de los presos políticos en esta Navidad. Soy hermana del secuestrado político Eduardo Enrique Lacayo Rodríguez y pues en esta Navidad queremos a nuestros hermanos que están secuestrados en esas mazmorras, los queremos en casa. Por favor, que les exigimos también que por favor dejen que nuestros presos políticos pasen en nuestros hogares, en nuestras casas, algunos que están enfermos y en estas celdas están enfermos y necesitamos que ellos pasen con nosotros. Ya son dos Navidades que mi hermano no la pasa con nosotros en nuestro hogar. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En temas políticos, miembros de la coalición nacional aseguran que será tema de discusión en una reunión extraordinaria que tendrán en esa organización política la situación que está viviendo el Partido Liberal Constitucionalista. Veamos. El próximo lunes se discutirá en sesión extraordinaria de la coalición nacional la litis interna en el PLC, informó el político José Palé. Está en agenda también tener una sesión extraordinaria de trabajo para resolver sobre esta cuestión el próximo día, lunes, ya con toda la información pertinente. Pero yo te puedo adelantar mi opinión personal es que no puede estar siendo parte integrante de la coalición nacional una organización cuyo futuro y cuyo presente se ha puesto en mano del dictador. Esto no es correcto y puede perjudicar y contaminar a toda la oposición nicaragüense y es algo que debemos evitar ya que Ortega quiere privar de opciones electorales a la oposición y quiere capturarlas y controlarlas para utilizarlas a su favor organizando una nueva farsa en Nicaragua, lo cual los demócratas que estamos en la coalición nacional tenemos que oponernos y no lo vamos a permitir. Indicó que no es conveniente para una construcción de la verdadera democracia un partido político que le deba favores al gobierno de Daniel Ortega. Consideramos que nunca debió haberse puesto en manos de Ortega la solución de este conflicto ya que su intervención solamente podía causar daño al partido dejándolo bajo el control del orteguismo o incluso, como en otros casos, dejándolo en el limbo, fuera de la competencia electoral. Y con la tentación muy grande que creemos que Ortega es el premio mayor que anda buscando que al controlar el PLC, las estructuras electorales que le corresponden al PLC como partido que quedó en segundo lugar en las elecciones nacionales anteriores puedan ser utilizadas, como en el pasado, en beneficio de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y de esta forma puedan ejercer un control total de la Junta Receptora de Votos en el país. Marcos Medina, Noticias 12. Y durante este año 2020 prevaleció la violación al debido proceso en el sistema de justicia de nuestro país. Así lo asegura el experto en Derecho Penal, Noel Alonso Cano. En este año 2020 ha prevalecido la violación a las garantías procesales el cual se convirtió en un reclamo generalizado por parte de los litigantes acción que no abona a la imagen país, dijo el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Este año que concluye prontamente en el tema de derechos humanos en Nicaragua y el ejercicio de las garantías procesales, tanto de carácter constitucional como procesales ordinarias ha transcurrido con la misma tónica del año pasado. Han venido desarrollándose procesos en los cuales los defensores de personas sometidas a causa han estado reclamando reiteradamente de que no se les recibe las pruebas, que no se respetan los plazos, que no se obtienen resoluciones fundadas y apegadas a la justicia. Es el reclamo generalizado que ha habido por parte de las defensas que han venido señalando sistemáticamente que han ocurrido ese tipo de violaciones a las garantías del debido proceso. Ese tipo de comportamiento o esa visión que se tiene desde fuera de los procesos no abona a la imagen del país. Cano menciona qué tipo de garantías al debido proceso se han violentado durante este año, sobre todo a presos políticos. En el caso de las personas que han sido sometidas a procesos en donde se les ha acusado por aparente comisión de delitos relacionados a la situación política de nuestro país, las defensas de ellos han continuamente mencionado de que no se respetan los plazos, no se reciben las pruebas ofrecidas, al momento de ejercitar la defensa en los procesos se les impide una libre y completa ejercicio del derecho de defensa y se ha habido mucha queja alrededor de que los fallos son fallos controvertidos. Pero esa controversia es derivada de que tienen un carácter sesgado, es decir, en perjuicio de las personas sometidas a procesos. Tenemos el caso emblemático de Estelí, solo faltaba que le echaran la culpa al propio muerto. O sea, era increíble cómo se dice de que la persona le priva con un arma fuerte, contundente, un arma de fuego y por otro lado dice que imprudentemente fue el accionar de la persona sometida a procesos. Es decir, esas cosas podrían perfectamente ser arregladas solo con hacer lo que el sistema legal nuestro dice. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Y también persiste la violación al derecho al estudio de varios universitarios que fueron expulsados de sitios públicos en las casas de estudio. Más de 90 jóvenes se encuentran en esta situación. Veamos. Lo único que les ha quedado a los estudiantes expulsados de las universidades públicas es denunciar la arbitrariedad que dos años después persiste contra ellos. Actualmente nosotros ya hemos dado fin a este documento y logramos reportar por lo menos de las 82 expulsiones de la UNAM Managua, que fue básicamente donde nos centramos más. Nosotros logramos recuperar 69 casos que fueron los que estuvimos presentando el día de hoy y haciendo mención de otros casos que se dieron en otras universidades. Básicamente nosotros encontramos que a nivel nacional por lo menos fueron reconocidas oficialmente 109 expulsiones universitarias, de las cuales solo 13 fueron revertidas, que fueron las que se dieron en el caso de la Universidad Nacional Agraria y continúan actualmente al menos 96 estudiantes expulsados de las universidades públicas de Nicaragua, a quienes no se les ha dado ninguna respuesta. Cabe destacar que la UNAM Managua ya publicó en su mecanismo de ingreso 2021 que los estudiantes que fueron expulsados igualmente no pueden intentar siquiera volver a hacer examen de admisión, lo cual es preocupante y es una de las causas por las cuales la acción universitaria sigue buscando proyectar este tema para poder encontrar una pronta solución que les permita a los estudiantes reintegrarse a las universidades de las cuales fueron expulsados. Rivera señala que debido a esta situación los jóvenes han tenido que buscar alternativas para continuar crecimiento espiritual, para continuar en crecimiento profesional. Ha sido una forma diversa, cada estudiante ha tratado de seguir con su vida aprovechando las oportunidades que aparecen. En este caso la resiliencia ha sido una de las mayores cualidades que hemos tenido los estudiantes expulsados, ya que hemos tenido que irnos adaptando a los contextos que nos ha tocado vivir e irnos reinventando incluso. Muchos estudiantes actualmente han obtenido la posibilidad de seguir estudiando bien sea su carrera en otra universidad o por lo menos estudiar otra cosa mientras encuentran una respuesta que les permite reintegrarse a las universidades en las cuales estaban. No obstante, Marco, este tema no es una solución completa, no todos los estudiantes actualmente han podido obtener esta posibilidad, ya que el apoyo tampoco ha sido muy abierto para una población tan grande como esta. Sí hay varios estudiantes que hemos optado por estudiar otra cosa, por ir aprovechando el tiempo de concursos con otras carreras, que bastante caso se ha dado de muchos estudiantes que empezaron a estudiar otra cosa. Sin embargo, estas son como alternativas que se están tomando para que el desarrollo personal de cada joven no se quede estancado como lo hicieron en 2018 a causa de las cuchas universitarias. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos con más informaciones y es que también se reportan muchos desafíos que alcanzar en diferentes temáticas, principalmente en asuntos de restitución de derechos, señalan algunos. Yader Guillén de la Asociación de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo, dio a conocer que como personas con discapacidad, uno de los grandes desafíos es lograr la autonomía. Primero que nada, como sector de personas con discapacidad existe mucho. Pudiésemos hablar del acceso a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, el acceso al sector transporte público, colectivo y selectivo, entre otros. Pero si pudiéramos abordar algo más específico, creo que al sector de personas con discapacidad, uno de los grandes desafíos es la autonomía. Lograr que la persona tenga un empleo digno, lograr que la persona alcance un estatus de estudio superior, esos son retos bastante difíciles para el sector de personas con discapacidad. Nosotros como organización hemos venido abordando a las instituciones de carácter educativo, es decir, el CNU, el Ministerio de Educación, INATEC, entre otros, para lograr la inclusión del sector a los distintos espacios educativos que hay. Guillén agrega que otro desafío es el acceso al sector transporte. Hemos venido promoviendo charlas, talleres, foros, entre otros, con los transportistas. Sin embargo, pues, en la gran mayoría por un oído le entra y por el otro le sale. El sector de transporte selectivo, en su gran mayoría, han sido sensibilizados o han tomado conciencia. Sin embargo, no deja de haber uno que otro que cree que la persona con discapacidad, cuando va a abordar una de sus unidades, es un problema más para ellos. Creería yo que sea el trato digno e igualitario de los distintos ámbitos. Se puede avanzar un poco más, se puede avanzar más. Sin embargo, hace falta mucho camino por recorrer. Es decir, que a pesar de tantos talleres y capacitaciones que como instituciones de personas con discapacidad hemos promovido, no estamos 100% sensibilizados o concienzados. Noticias 12, Darlene Tellez. Hacemos una nueva pausa comercial al regresar más informaciones de lo que sucede a nivel nacional e internacional. Estamos de regreso con más información. La violencia de los hogares se ha incrementado desde el inicio de la pandemia en nuestro país, señalan algunas organizaciones que trabajan en esta temática. Veamos. Ángeles en May Community dijo que la violencia en los hogares es una problemática de mayor daño que causa a las mujeres desde años atrás y que con la pandemia del COVID dicha violencia se ha incrementado. La violencia viene a ser lo que es la problemática que mayor daño causa en las mujeres. Decimos a las mujeres porque ellas son no solo las que se mantienen en casa, sino como a lo largo de los tiempos, las mujeres hemos venido cargando con ciertos estigmas de que nos han ubicado en una posición de que nosotros debemos ser las débiles, nosotros debemos someternos, nosotros somos culpables por todas las situaciones que pasan en la sociedad. Ahora, ahorita en lo que es la pandemia del COVID, la violencia solo ha venido a incrementar, ya que lo que se supone que es el lugar donde nosotros creamos un hogar viene a ser el lugar con más peligrosidad para lo que es nosotras las mujeres. Se debe a la cultura con que la humanidad se ha forjado, se debe a los asuntos sociales, se debe a las creencias religiosas, son muchos los factores que hacen de que las mujeres sean las principales víctimas de violencia. La violencia comienza con un insulto, la violencia comienza con un jalón de manos, con una humillación entre un grupo social, va aumentando gradualmente con agresiones verbales, agresiones físicas, hasta el punto de ya causarte lo que son lesiones y en último grado y el mayor que es la muerte de esa mujer violentada. Meida a conocer recomendaciones que hacer cuando hay violencia dentro de los hogares. Buscar ayuda profesional, abocarse no solo a su familia, la familia es el primer recurso que la mujer violentada debe acudir, en muchos casos la familia, como la sociedad se ha venido forjando, la familia es la que también te dice, no aguanta, mantiene tu familia, va a cambiar, eso mantiene una esperanza falsa. Las mujeres deben de buscar lo que es ayuda psicológica principalmente para poder que ellas entiendan, cambien esa conciencia de que están siendo violentadas, que están sufriendo un abuso y de que no deben permitirlo, porque ninguna persona debe generar ninguna forma de violencia a otra, ya sea mujeres con hombres o hombres con mujeres. Noticias 12, Darlen Tellez. El epidemiólogo Miguel Orozco afirma que la malaria estaba casi eliminada en Nicaragua y que solo había contagio por casos importados. Ahora hay mucha circulación. Desde las zonas endémicas, donde hay cultivos, donde la gente va a buscar a trabajar, la población va a buscar cómo trabajar, cuando regresa vienen con la malaria. ¿Cómo se transmite? Eso no se transmite de persona a persona, tiene que haber un mosquito de por medio entre la persona enferma y la persona sana. Inclusive ese parásito de la malaria pasa un tiempo dentro del organismo del mosquito, hace una fase de evolución y ya cuando pica se lo deja agua. Pero todo tiene que ver con que eliminemos el vector, el mosquito transmisor. Orozco afirma también que hay que tener cuidados con las enfermedades producidas por vectores. Nos ponen en una relación muy particular con ellos, por ejemplo, proliferación de mosquitos, zancudos. Esos zancudos nos pueden traer dengue, nos pueden traer malaria, nos pueden traer zika, chikungunya. No olvidemos eso, estamos muy preocupados, ojalá que estemos muy preocupados y muy ocupados en prevenir el COVID, pero también esa preocupación tiene que ampliarse a los otros peligros. Vectores, por ejemplo, los ratones, los ratones por las inundaciones, el campo está inundado, se vienen donde nosotros, buscan refugio, buscan comida y la encuentran. Y eso nos puede exponer a enfermedades como la leptospirosis, también a la hepatitis, que se transmite por las fuentes hídricas de donde tomamos agua. El agua puede estar contaminada. Vienen las fiestas de diciembre, tengamos cuidado, no abusemos del alcohol, no andemos en situaciones, no provoquemos situaciones en las cuales el riesgo de contagios se sube. Tengamos cuidado nada más, no aflojemos. Ya vamos bastante adentro. No es que esto se vaya a resolver desapareciendo, pero sí vamos a ir incorporando en nuestros estilos de vida aquello que nos va a mantener sanos. Y sobre todo recuerden que vamos a poder cuidarnos primero y para poder cuidar a los demás, a los que amamos, a los que decimos que queremos. Entonces los tenemos que cuidar. Noticias 12, Darlen Tellez. Organizaciones ambientalistas aseguran que conmemorarán el 19 aniversario de realización de la Feria Nacional de la Tierra. Veamos más detalles. En la 19 edición de la Feria Nacional de la Tierra, el cual lleva como lema este año ni un grado más ni una especie menos ha sido para concientizar a la población de lo vulnerable que nos hemos vuelto como especies, sobre todo en estos tiempos de pandemia, manifestaron los jóvenes ambientalistas. Tenemos un evento de casi 20 años en el cual era muy importante que este año habláramos sobre el cambio climático. El cambio climático es un eje transversal y en el cual está generando cada año más problemas. Vemos que las metas de reducciones no se han cumplido y vemos los efectos del cambio climático más severos que nunca. Un ejemplo de ello fueron dos huracanes este año que nos asustaron bastante en los seguidos y en la potencia. La Plataforma Nacional de la Tierra es multisectorial, incluye muchas universidades, muchas empresas, y el tema de los jóvenes como eje central para lo que nosotros le llamamos crecimiento intergeneracional y es que las generaciones pasadas y presentes se unan en un evento en el cual puedan crecer los jóvenes. Es correcto, una de las principales metas de Jóvenes Ambientalistas es la concientización social, que la sociedad entienda que es su compromiso y que el compromiso social va a mover las iniciativas tanto privadas como estatales para cambios positivos para la sociedad. Martoldo López, presidente de la Mesa Nacional de Reciclaje de Base, describió las dificultades que han pasado para superar la crisis económica en medio de la pandemia. A nivel mundial, desde hace algunos años anteriores, se han venido haciendo esfuerzos en función de detener el problema de la contaminación a nuestro medio ambiente. Dentro de esto se han venido haciendo diversos tipos de esfuerzos, dentro de ellos tenemos lo que es el aspecto del reciclaje, que es al que me voy a referir un poco en este momento. El reciclaje en Nicaragua es un aspecto, pues, en realidad que es bastante reciente en relación a otros países. Nosotros hemos venido teniendo más auge en este aspecto, considero, en las últimas tres décadas. Efectos de las diferentes coyunturas en nuestro país. Cada día se suman más personas a la cadena del reciclaje. En su mayoría, de manera individuales, como le llamamos popularmente los pepenadores, los pepenadores ambulantes. Otros que nos hemos dedicado en el aspecto de las funciones en los vertederos municipales. Además de esto, también tenemos los recolectores individuales que han hecho uso, como apoyos, triciclos, carretones, carretas jaladas por caballos. Y en algunos, y en el menor de los casos, pues, nos hemos venido organizando algunos en cooperativas. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Y el desperdicio de agua es parte del abandono que se le da a los recursos hídricos, señalan exfuncionarios de NACAL. El desperdicio de agua a través de las correntías por desperfectos en los hidrantes es parte del descuido a los recursos hídricos que hay en muchos barrios de Managua, dijo la expresidenta de NACAL, Ruxelma Herrera. Bueno, ahora nos están diciendo que efectivamente en muchas calles de Managua y también de otras ciudades del país, es frecuente ver los derrames de agua. El agua corriendo o porque se rompió el hidrante o porque se robaron un medidor o porque hay tuberías rotas, pero eso significa pérdidas de agua que fueron extraídas de los pozos o de las lagunas o de cualquier otra fuente y que están corriendo sobre la calle cuando se están necesitando en los hogares. Creo que este comportamiento de NACAL o de algunas empresas municipales de agua que descuidan el mantenimiento también tiene que ver con ese abandono que hay en todo el gobierno en el sentido de descuidar la administración de los sistemas de agua, de no atender los reclamos de los pobladores, de hacerse el sueco, como se dice en buen nicaragüense, frente a los reclamos y a las demandas. Vamos ya hacia el verano. Nosotros vamos a ver la gran cantidad de reclamos por la falta de agua suficiente, por la falta de agua continua en muchos barrios, en muchos municipios y obviamente en comarcas donde los sistemas rurales de agua están al garete o donde las fuentes de agua no se han recuperado. Herrera dijo también que los nicaragüenses deben tener un buen servicio y oponerse a la privatización del agua. Hay que exigirle buen servicio, no hay que permitir que suban la tarifa, hay que oponerse a esa privatización que nadie nos consultó y que nos agrede nuestros derechos a un agua en cantidad y calidad suficiente y a una prioridad para el consumo humano de parte de la fuente y hay que luchar por revocar la privatización del agua. Vamos a ser activos, vamos a ser proactivos y no permitamos que nos arrastren a una actitud de tolerar una privatización que más bien tenemos que exigir que se empiece a revocar desde ya. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, la empresa Claro Nicaragua ha habilitado el canal de autogestión para el público. Esto permitirá que se conozca el saldo y los planes contratados con esta empresa. Veamos. Con el propósito de brindar un servicio más ágil y seguro, Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones, habilita el canal de autogestión en línea para todos sus usuarios. Mi Claro es la herramienta de atención en línea que ayuda a nuestros clientes a tener mayor control de sus servicios. Está creada para brindarles más comodidad al momento de realizar sus gestiones. Desde ya puede hacer uso de la app misma que es completamente gratis. Claro que sí. App Mi Claro es la aplicación que posee una interfaz amigable con funciones que mejoran la experiencia del usuario, donde podrán visualizar estado y consumo de los planes contratados, ya sea prepago, pospago o de servicios fijos. En Mi Claro, los usuarios tienen acceso a pagar sus facturas recargando saldo y contratando superpacks todo incluido, acceso a servicio de call center, chat en línea, facturación electrónica y otras funciones que facilitan la atención al cliente sin necesidad de salir de su casa. La aplicación está disponible en App Store y Play Store. Registrarse es muy sencillo y puede realizarse a través de una cuenta de correo electrónico o bien con un número claro. Gracias, Gabriela, por tu reporte. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, gracias por permitirnos entrar hasta la comunidad de sus hogares a informarles del acontecer nacional e internacional. Recuerde, por supuesto, que estamos transmitiendo en www.canal12.com.ni información actualizada de lo que sucede en Nicaragua y el mundo. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Gracias, Gabriela.